Unix registrado oficialmente como Unix. Es un sistema operativo portable, multitaria y multiusuario. Desarrollado, en principio, en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de ATT, entre los que figuran Ken Thompson, Dennis Ritchie y Douglas M. Ceylroy. Después de 30 años de su creación, Unix sigue siendo un fenómeno. Dennis Ritchie 3 hasta 2009, el propietario de la marca Unix fue The Open Group, un consorcio de normalización industrial. A partir de marzo de 2010 y tras una larga batalla legal, ésta ha pasado nuevamente a ser propiedad de Novella, Incorporated. Solo los sistemas totalmente compatibles y que se encuentran certificados por la especificación Single Unix Specification pueden ser denominados Unix. Otros reciben la denominación similar a un sistema Unix o similar a Unix. En ocasiones, suele usarse el término Unix tradicional para referirse a Unix o a un sistema operativo que cuenta con las características de Unix versión 7 o Unix System V. La historia de Unix. A finales de 1960, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, los laboratorios Bell de ATT y General Electric trabajaban en un sistema operativo experimental llamado Multix Multiplexed Information and Computing Service, 4 desarrollado para ejecutarse en una computadora central mainframe modelo G-645. El objetivo del proyecto era desarrollar un gran sistema operativo interactivo que contase con muchas innovaciones, entre ellas mejoras en las políticas de seguridad. El proyecto consiguió dar a luz versiones para producción, pero las primeras versiones contaban con un pobre rendimiento. Los laboratorios Bell de ATT decidieron desvincularse y dedicar sus recursos a otros proyectos. Uno de los programadores del equipo de los laboratorios Bell, Ken Thompson, siguió trabajando para la computadora G-6355 y escribió un juego llamado Space Travel 6-7 Viaje Espacial. Sin embargo, descubrió que el juego era lento en la máquina de General Electric y resultaba realmente caro, algo así como 75 dólares de Estados Unidos por cada partida. De este modo, Thompson escribió nuevamente el programa, con ayuda de Dennis Ritchie, en lenguaje ensamblador, para que se ejecutase en una computadora DEP-DP-7. Esta experiencia, junto al trabajo que desarrolló para el proyecto Multix, condujo a Thompson a iniciar la creación de un nuevo sistema operativo para la DEP-DP-7-8. Thompson y Ritchie lideraron un grupo de programadores, entre ellos Arru Canaday, en los laboratorios Bell, para desarrollar tanto el sistema de ficheros como el sistema operativo multitaria en sí. A lo anterior, agregaron un intérprete de órdenes o intérprete de comandos y un pequeño conjunto de programas. El proyecto fue bautizado UNIX, como Acrónimo Uniplexed Information and Computing System, pues sólo prestaba servicios a dos usuarios de acuerdo con Andrew Tannenbaum, era sólo a un usuario nueve. La autoría de esta sigla se le atribuye a Brian Kernighan, ya que era un ad de Multix. Dada la popularidad que tuvo un juego de palabras que consideraba a UNIX un sistema Multix castrado, fuese un UCHS, en inglés, es un homófono de UNIX, se cambió el nombre a UNIX, dando origen al legado que llega hasta nuestros días diez a ese instante, no había existido apoyo económico por parte de los laboratorios Bell, pero eso cambió cuando el grupo de investigación en ciencias de la computación decidió utilizar UNIX en una máquina superior a la PDP-7. Thompson y Richie lograron cumplir con la solicitud de agregar herramientas que permitieran el procesamiento de textos a UNIX en una máquina PDP-11-20, y como consecuencia de ello consiguieron el apoyo económico de los laboratorios Bell. Fue así como por vez primera, en 1970, se habla oficialmente del sistema operativo UNIX-11 ejecutado en una PDP-11-20. Se incluía en él un programa para dar formato a textos runoff y un editor de texto. Tanto el sistema operativo como los programas fueron escritos en el lenguaje ensamblador de la PDP-11-20. Este sistema de procesamiento de texto inicial, compuesto tanto por el sistema operativo como de runoff y el editor de texto, fue utilizado en los laboratorios Bell para procesar las solicitudes de patentes que ellos recibían. Pronto, runoff evolucionó hasta convertirse en TROF, el primer programa de edición electrónica que permitía realizar composición tipográfica. El 3 de noviembre de 1971 Thompson y Richie publicaron un manual de programación de UNIX título original en inglés UNIX Programmers Manual 12 En 1972 se tomó la decisión de escribir nuevamente UNIX, pero esta vez en el lenguaje de programación C13. Este cambio significaba que UNIX podría ser fácilmente modificado para funcionar en otras computadoras. De esta manera, se volvía portable y así otras variaciones podían ser desarrolladas por otros programadores. Ahora, el código era más conciso y compacto, lo que se tradujo en un aumento en la velocidad de desarrollo de UNIX. ATT puso a UNIX a disposición de universidades y compañías, también al gobierno de los Estados Unidos, a través de licencias 14. Una de estas licencias fue otorgada al Departamento de Computación de la Universidad de California, con sede en Berkeley 14. En 1975 esta institución desarrolló y publicó su propio sucedáneo de UNIX, conocida como Berkeley Software Distribution BSD, que se convirtió en una fuerte competencia para la familia UNIX de ATT. Mientras tanto, ATT creó una división comercial denominada UNIX Systems Laboratories para la explotación comercial del sistema operativo. El desarrollo prosiguió, con la entrega de las versiones 4, 5 y 615 en el transcurso de 1975. Estas versiones incluían los pips o tuberías, lo que permitió dar al desarrollo una orientación modular respecto a la base del código, consiguiendo aumentar aún más la velocidad de desarrollo. Ya en 1978, cerca de 600 o más máquinas estaban ejecutándose con alguna de las distintas encarnaciones de UNIX. La versión 7, 15, la última versión del UNIX original con amplia distribución, entró en circulación en 1979. Las versiones 8, 9 y 1015 se desarrollaron durante la década de 1980, pero su circulación se limitó a unas cuantas universidades, a pesar de que se publicaron los informes que describían el nuevo trabajo. Los resultados de esta investigación sirvieron de base para la creación de Plan 9 from Bell Labs, un nuevo sistema operativo portable y distribuido, diseñado para ser el sucesor de UNIX en investigación por los laboratorios Bell. Este sería el aspecto de UNIX sobre los fines de la década de 1980 utilizando X-Window System creado por el MIT AT&T entonces inició el desarrollo de UNIX System III, basado en la versión 7, como una variante de tinte comercial y así vendía el producto de manera directa. La primera versión se lanzó en 1981, 15, a pesar de lo anterior, la empresa subsidiaria Western Electric seguía vendiendo versiones antiguas de UNIX basadas en las distintas versiones hasta la séptima. Para finalizar con la confusión con todas las versiones divergentes, AT&T decidió combinar varias versiones desarrolladas en distintas universidades y empresas, dando origen en 1983 al UNIX System V Release 1, 15. Esta versión presentó características tales como el Editor V y la Biblioteca Curses, desarrolladas por Berkeley Software Distribution en la Universidad de California, Berkeley. También contaba con compatibilidad con las máquinas VAX de la compañía DEC. En 1993, la compañía Nobel adquirió la división UNIX Systems Laboratories de AT&T junto con su propiedad intelectual 16. Esto ocurrió en un momento delicado en el que UNIX Systems Laboratories disputaba una demanda en los tribunales contra BSD por infracción de los derechos de copyright, revelación de secretos y violación de marca de mercado cita requerida. BSD no solamente ganó el juicio sino que cambiaron tornas descubriendo que grandes porciones del código de BSD habían sido copiadas ilegalmente en UNIX System V. En realidad, la propiedad intelectual de Nobel recién adquirida de UNIX Systems Laboratories se reducía a unos pocos ficheros fuentecita requerida. La correspondiente contrademanda acabó en un acuerdo extrajudicial cuyos términos permanecen bajo secreto a petición de Nobel. Aproximadamente por esa misma fecha, un estudiante de ciencias de la computación llamado Linus Torvalds desarrolló un núcleo para computadoras con arquitectura de procesador Intel x86 que mimetizaba muchas de las funcionalidades de UNIX y lo lanzó en forma de código abierto en 1991, bajo el nombre de Linux. En 1992, el proyecto NU comenzó a utilizar el núcleo Linux junto a sus programas. En 1995, Nobel vendió su división UNIX Comercial 16 es decir, la antigua UNIX Systems Laboratories a Santa Cruz Operation Esco reservándose, aparentemente, algunos derechos de propiedad intelectual sobre el software 17 Esco continúa la comercialización de System V en su producto UNIX UARE, que durante cierto tiempo pasó a denominarse Open UNIX, aunque ha retomado de nuevo el nombre de UNIX UARE.